un jarabe, está muy bien con eso, vamos a aromatizarlo con algunas piezas de anís estrella, nos va a quedar muy bien, y también un parcito de clavos de olor. Es también una buena idea agregarle un poquito de naranja, fíjense como voy a usar aquí la piel de una naranja, de esta manera, estoy tratando de quitarle solamente la piel para que no nos amargue, y voy a tratar de, eso es, miren que bonito, yo diría que con media naranja es más que suficiente, y una vez que empiece el jarabe hervir, retiro la piel de naranja, solamente para que no nos amargue, entonces ahí ponemos a nadar este rollito de naranja, vamos a hacer uno más, entre más largos tengan las naranjas, va a ser más fácil de que podamos retirarlas, entonces es buena idea hacer esto, y aquí vamos a tapar nuestra ollita, y en unos minutos tendremos un jarabe perfectamente listo. Ahora vamos a continuar con nuestra receta, ahora sí vamos a realizar nuestros buñuelos de viento. Vamos a comenzar con el buñuelo, en un bowl vamos a agregar 300 gramos de harina, vamos a agregar 3 gramos de sal, así, tal cual, imaginemos que estamos preparando una receta de crepas, la diferencia del buñuelo de viento, a diferencia del buñuelo de rodilla, es que el buñuelo de rodilla es una masa que se deja reposar con aceite untado, y luego se empieza a estirar, como si fuera una masa de strudel, o de strudel, y luego con la rodilla, las abuelas, lo iban estirando hasta que eran unos buñuelos así de este tamaño, y se freían poco a poco muy delgados. En este caso vamos a preparar un buñuelo que se llama de viento, que se hace con un molde de metal, frito en aceite, y va a quedar espectacular. Entonces tenemos nuestra harina, nuestra sal, vamos a agregar solamente 2 gramos de polvo para hornear, vamos a agregar 50 gramos de azúcar, ahí está, 240 gramos de leche, o 240 mililitros de leche, técnicamente es una taza de leche, vamos a utilizar 3 huevos, así, 3 huevos completos, vamos a usar 30 gramos de mantequilla fundida, y nuevamente 240 mililitros de agua, lo que es el equivalente a una taza de agua, así de sencillo, es esta receta, y vamos aquí a mezclar, es importante hacer una buena mezcla, para evitar todos los grumos, y una vez que tengamos la masa lista, vamos a reposarla 30 minutos. ¿Han escuchado ustedes acerca de que nunca sale la primera crepa? Realmente sí puede salir la primera crepa, el problema es que cuando hacemos crepas, al momento de hacer nuestra masa de crepas, queremos empezar a hacer las primeras crepas al instante, las harinas necesitan hidratarse, y mientras que tú haces las crepas, las harinas están disueltas por toda el agua, o la leche, por así decirlo, entonces, una vez que reposaron 30 minutos las crepas, podremos hacer la primera crepa, entonces, la próxima vez que hayas crepas, reposala 30 minutos, y te aseguro que la primera crepa, sí te va a salir, y aquí con el buñuelo, pasa exactamente lo mismo, una vez que está hecha mi masa de buñuelos, vamos a dejarla en reposo durante 30 minutos, porque queremos que las partículas de harina se hidraten con el agua, y tengamos una masa mucho más elástica, y va a ser más fácil de trabajar, entonces, mientras que esta masa se reposa por aquí 30 minutos, ahora sí yo voy a colocar un aceite a la lumbre, y les voy a mostrar un molde de los buñuelos. Este es el famoso molde de buñuelos, es un molde de algunos materiales como estaño, y básicamente este molde es algo un poco antiguo que pueden conseguir en los mercados, este molde yo lo compré en el mercado de la Cruz en Querétaro, y la verdad es que este molde ya no lo dejo, antes solía de repente regalar mis moldes, y alguna vez que hice buñuelos con un molde nuevo, no me salían, entonces si una vez encuentras un molde que funciona perfecto, quédatelo y dárselo a tus hijos, así es, entonces, el secreto es, desde que ponemos el aceite a la lumbre, hay que dejar el molde de buñuelos ahí, calentándose, porque el aceite se va a adelgazar y va a penetrar a todas las cavidades del molde, y es una manera de curarlo, nunca intentes utilizar un molde frío, siempre tiene que estar desde ahí hasta que esté listo, entonces vamos a esperar a que nuestro jarabe esté listo, para retirarlo, y yo voy a regresar, después de 30 minutos con la masa del buñuelo bien reposada y el aceite caliente. Y recuerden que el aceite lo tenemos perfectamente bien caliente, yo diría que una temperatura de por lo menos 180 grados centígrados, y también hay que recordar que este molde estuvo desde ahí, desde que estuvo calentándose, entonces vamos a sacarlo, para que se vaya escurriendo, una manera de saber si la masa está lista, si no contamos con un termómetro, es solamente dejar caer una gotita de la masa, recuerden que es una masa como de crepas, y si la masa sube, quiere decir que seguramente ya tenemos la temperatura adecuada, si se va al fondo hay que esperar a que tengamos nuevamente el aceite a temperatura, vamos a retirar un poquito esto, para tener el aceite bien limpio, y ahora si vamos a comenzar, aquí solamente hay que tener cuidado de que no tenga aceite por encima, por eso tengo un trapito listo, aquí tengo una estación de escurrido con un papel absorbente, y vamos con el primer buñuelo, vamos a verlo, es importante no meterlo hasta el fondo, porque si lo metemos hasta el fondo, pues luego ya no va a poder salir, entonces así está bien, escurrimos el exceso de líquido, y de ahí vámonos directos al aceite, vamos a esperar unos segundos, en este momento el molde ya lo puedo hacer hacia arriba inclusive, y solamente le ayudamos con unas pinzas, y el molde tiene que salir así a la perfección, vuelvo a dejar mi molde por aquí, y voy a estar haciendo algunos otros buñuelos, ya que tenemos espacio en la cacerola, aquí metemos un segundo buñuelo porque tenemos espacio, y este primero podemos darle la vuelta, para que se siga friendo parejito, hay que tener cuidado un poquito con el vapor que suelta, pero sin problema vamos a poder aquí seguir fluyendo, hasta que nos acabemos nuestra masa de buñuelos recordamos que en esta cacerola tenemos el jarabe que ya está listo, solamente hay que retirarle esas cascaritas de naranja para que no nos amargue, pero técnicamente ya estamos listos para continuar con nuestros buñuelos una vez que los buñuelos están perfectamente bien escurridos pero aún están calientitos, es el momento preciso para azucararlos, esta es una mezcla de azúcar con canela, digamos que con unos 200 gramos de azúcar podemos ponerle unos 20 gramos de canela, y aquí vamos nada más a espolvorearlos de esta manera, miren que bonitos van a quedar, justamente vamos a quitarle el exceso de azúcar, y ahí voy acomodándolos en mi plato hermoso de talavera, voy a colocar uno más, esto es algo muy muy frágil pero vale la pena hacerlos, creanme que vale la pena totalmente, uno más, y por último pues hay que terminarlos con la salsa que hicimos, esta salsita de piloncillo que sí es un jarabe maravilloso, ya le retiramos las cáscaras de naranja, le retiramos las especias para que no nos dé un sabor desagradable, y esto está listo para terminarlos de esta manera, miren, y yo aquí me quedo preparando más boñuelos, que aquí tengo masa hasta que me la termine. Miren cuántos boñuelos hemos hecho, te vas a sorprender lo fácil que ha hecho, que es hacerlo, aquí tenemos un poquito de miel de piloncillo, vamos a terminar este con un poquito de miel listo para probarlo, así quedará espectacular, el día de hoy aprendimos a hacer las teleras, y nos preparamos una torta con jamón, mayonesa, rajitas y un poquito de queso amarillo, si haces unas teleras chiquititas, es el acompañamiento ideal para una fiesta infantil, espero que te haya gustado este programa, y nos vemos en el próximo como pan caliente.